Gracias por ver el video. Queremos saber qué es un software de simulación. Como definición tenemos que es un programa que reproduce con el software el comportamiento del microcontrolador en el que funciona el programa. También dice que su empleo no exige ningún hardware y elimina muchos errores que tiene en el procesador posterior. El software de simulación que vamos a exponer se llama ProModel. ProModel dice que es un simulador con animación para computadores personales del cual permite simular cualquier tipo de sistema. Al ya tener descartado el programa de ProModel, nos va a aparecer una pantalla donde nosotros le vamos a poner y seleccionar el idioma que nosotros le vamos a necesitar. Y después nos va a aparecer una pantalla así. Ese ya es el programa aún ya instalado. Algunas ventajas de lo que se hace un software de ProModel es único software de simulación con optimización plenamente integrada. También es la creación de modelos rápidos, sencillos y flexibles. También son modelos optimizables. También tiene elementos de logística, manejo de materiales, operaciones incluidas. Entrenamiento en español, resultados aprobados. Importación de layout de AutoCAD y cualquier herramienta de CAD y diseño. Soporte técnico de 24 horas del día. Integración Excel, Low Groups, Visual Basic y herramientas de macros. Algunas desventajas, que es la simulación es imprecisa y solo puede medir el grado de su impresión. Los resultados de su simulación son números y por lo tanto sufre el peligro de atribuir a los números de grado mayor su validez de precisión. También los modelos de simulación en una computadora son costosos y requieren mucho tiempo para desarrollar su validez. Y requiere una gran cantidad de correos computacionales para encontrar las soluciones. También requiere largos periodos de desarrollo. Bueno, tenemos que ir a una ventaja competitiva a una empresa de simulación. Por ejemplo, que se aprende descubriendo por sí mismo un proceso de error y rectificación. Es lo que manejamos siempre de prueba y error. Hay flexibilidad, metodología aplicable a distintos colectivos y sistemas de formación. Tenemos la formación y evaluación por competencias. Da respuesta a las necesidades de personal calificado que demandan las empresas. Coloca a él o la emprendedora frente a la gestión y administración de su propia empresa. Los simuladores son una tecnología innovadora que permite representar la realidad del mercado. Permite simular la toma de decisiones estratégicos en un entorno competitivo donde los usuarios compiten en expresión. Hay posibilidad de tomar decisiones en diferentes entornos económicos y la flexibilidad del tutor para crear diferentes escenarios, multiplicando determinadas variables del mercado. Bueno, ahora tenemos lo que es la formación dinámica. Tenemos que la formación dinámica es una técnica matemática que se utiliza para la solución de problemas matemáticos seleccionados, en los cuales se toma una serie de decisiones de forma secundicial, proporciona un procedimiento sistemático para encontrar la combinación de decisiones que maximicen la efectividad total. Al descomponer el problema en etapas, las que pueden ser completadas por una o más formas, que vienen siendo estados, y enlazando cada etapa a través de cálculos recursivos. Ventajas de la programación dinámica en uno. Los cálculos de programación dinámica se hacen de forma recursiva, ya que la solución óptima de uno es un problema, se usa como dato para el siguiente subproblema. Dos. Podemos dividirlo en problemas más pequeños, ya que de esta manera se hace más manejable el problema. Tres. La forma en la que se hacen los cálculos recursivos depende de cómo se descomponga el problema original. Y bueno, aquí tenemos nuestra referencia bibliográfica. Ahora, por si alguien lo quiere anotar. No no explicar sino a mostrar lo que es el ProModem, como había dicho que era un modelo de simulación. En caso de que nosotros queramos hacer uno, nos vamos a ir a File, Nuevo Texto. Ahora abrimos el ProModem. Vamos a ir a File, Nuevo Texto. Y luego vamos a poner Y así nos va a aparecer Cuando nosotros queramos hacer algo Por ejemplo, podemos hacer una simulación de fábrica de chocolates O una fábrica de galletas Vamos poniendo los instrumentos Y automáticamente si le damos doble clic Podemos editarlos En color O voltearlos Y aquí arriba les podemos cambiar el nombre Como queramos llamarlo Y así sucesivamente con todos los que nosotros Queramos poner Y ya cuando los queramos unir Los podemos poner aquí Donde está la escalerita Y los vamos a unir De esta misma manera También si queremos ponerle el nombre Le clicamos aquí en ir Le damos Entonces dice a-a Y automáticamente nos va a aparecer el nombre De este que nosotros pusimos Donde está después Listo Y ya está Estando la escalerita Ya está Y luego